Y bien, un día más, damas y caballeros, aquí nos encontramos en el exterior de La Goretti, en Piedras Negras, déjame decirle que hay muy poca gente llegando, ya la gente que llega a Piedras Negras es de puritita suerte, damas y caballeros, porque verdaderamente las autoridades están muy estrictas, ahora, recientemente, precisamente el día de ayer, se capturaron tres vehículos repletos de migrantes entrando a Piedras Negras. Las autoridades aún no saben cómo lograron evadir todos los filtros antes de llegar a la ciudad, pero lo cierto es que llegaron tres vehículos repletos de gente, de personas migrantes, en tres vanes o en tres camionetas sin placas, con los vidrios completamente polarizados y las camionetas iban completamente asentadas. En la entrada de Piedras Negras, la Guardia Nacional y la Policía Estatal inmediatamente los detectaron y lograron apresar a los responsables, a los traficantes de personas que llevaban a más de 60 migrantes originarios de diferentes países, como Venezuela, como Honduras, como Salvador, como Nicaragua y como Guatemala, iban entre ellos familias, madres de familias y niños, menores de edad, por supuesto, todos iban amontonados, aglomerados adentro de los tres vehículos, más de 60 personas. Imagínese usted, más de 20 cabezas por vehículos lograron detenerlos en Piedras Negras en la entrada y a las personas migrantes que no contaban con evidencia o prueba de que tenían una estancia legal con permiso por parte del Instituto Nacional de Migración, los entregaron al INM y ellos, a su vez, los deportaron inmediatamente. Nosotros nos encontramos en Lagoreti un día más, damas y caballeros, no habíamos hecho transmisiones porque no había habido gente. Ahorita las personas que están llegando se están desafortunadamente, se tienen que quedar aquí porque lamentablemente pues no pueden llegar hasta las fronteras. Mire usted, hay mucha gente el día de hoy aquí, pero obviamente es gente que ha venido avanzando. Hay muchos que los regresan, se los llevan hasta Villahermosa, Tabasco y de ahí, de Villahermosa, Tabasco, pues tienen que volver a hacer la caminata hasta acá. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, mejor dicho. ¿De dónde eres, mi amigo? Es el micrófono, no lo vayas a morder. Oye, cuéntame, ¿de dónde eres? De Michoacán. ¿De Michoacán? ¿Vas para el sueño americano? Según. Según. ¿Quién te espera por allá, mi amigo? Un primo. ¿Un primo? ¿En dónde? En Los Ángeles. En Los Ángeles, California. ¿Qué vas a ir a hacer, mi amigo? A trabajar. ¿A trabajar? ¿En qué quisieras trabajar? En lo que caiga. ¿Eh? En lo que caiga. Ah, en lo que caiga. ¿No llevas experiencia de nada o qué? Sí, de todo. ¿Sí? ¿De todo? ¿Cómo de qué? En la bañilería, jardinería, de todo. ¿Y cómo crees que va a ser el país para ti allá? Pues... ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Para mí. Pues depende, pues. ¿De qué? Como me vaya. Si encuentro trabajo pronto, tú ya. Si encuentro trabajo pronto, ya chingaste, como decimos lo de aquí. Oye, amigo, ¿y qué onda? ¿Te vas a entregar a las autoridades? ¿Vas a evadir? ¿CBP One? ¿Cómo le vas a hacer para entrar? Pues, a ver, ¿por dónde? O sea, ¿vas a tratar de saltar a las autoridades? Sí, voy a tratar. O sea, un coyotito ahí que te ayude. Ajá. ¿Ya tienes quien te pase o ya te sabes el camino o no? Pues, ya me sé el camino. ¿Ya has entrado antes? No. Entonces, ¿cómo te lo sabes si nunca has ido? Sí, ya he entrado. Ajá, pues. ¿Ya has entrado a qué parte? No lo puedo decir. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? Un año. ¿Un año? ¿Cómo te fue? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Pues si todo el mundo cree que va a ir a hacer mucho dinero. ¿Qué pasa? Este... Porque usted, ¿por qué no le fue más o menos y no tan bien? Ahí sí. ¿Eh? Mira. ¿Ya qué? ¿Ya no quieres hablar? No, ya no. Ay, ay, ¿a poco te da miedo? Me voy a poner la venda. Ah, te vas a poner la venda. ¿Qué te pasó? Me cayó. ¿En dónde? Aquí, no, no. Ahí debes disculpar, pero soy bien preguntor, bebé. Ya está, está bueno, gracias. Vamos a continuar platicando. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué ha habido, mi amigo? Oye, tú, ¿qué es tuya? ¿Qué es tuya? No, somos amigos. Ah, son parejas. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Él ya me dio la entrevista, pero ella ya no quiere. Nomás te encandiló a ti, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres, mi amigo? Soy de Honduras. ¿De Honduras? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo por esto? ¿Qué medio viste? Este es Impacto Visión. Solo aquí en México. En YouTube, pues, me ven muchas personas de diferentes partes del mundo, mi amigo. A ver, famoso, entonces. Pues, más o menos. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu historia? Pues, vengo de Honduras. Tengo como, justamente hoy cumpliendo un mes. Aquí en Monterrey. Ah, de haber salido. De haber salido de mi país. ¿Cuándo llegaste aquí a Monterrey? Pues, tengo un día, digamos. ¿Llegaste ayer? Sí, de ayer. ¿Cómo te llamas? Juan José Varela. ¿Y edad? Tengo 29 años. Oye, Juan José, ¿y cuál es tu plan de aquí? ¿Para dónde? Pues, llegar a Houston. A Houston. Sí, pero hay que ser reglista. No vas a volar de aquí a Houston, ¿verdad? No, claro. Entonces, ¿a dónde vas? A Piedras Negras, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Matamoros, Reynosa, Laredo. ¿Por dónde te vas a cruzar? Pues, usted sabe que no tiene planes y los planes son de Dios. Yo puedo decir, voy para acá y de repente voy para allá. Bueno, ¿cuál es tu intención? Piedras Negras, la verdad. ¿Por qué? Por Piedras Negras. Porque de repente es el camino que todo el mundo dice, pues. ¿Tú te vas a ir a entregar a las autoridades? Esas son las ideas. ¿De verdad? ¿Todavía crees que todavía puedes entregarte a las autoridades y que te van a dejar entrar? Pues. ¿No has escuchado que ya? Siempre hay esperanzas de todo, la verdad. Puede dar la cita, lo que sea. Pero por el momento ahorita estoy aquí, ¿me entiendes? Ya mañana, pues. ¿Quién sabe? O sea, tú vives tu vida al azar. Ahí se va. A ver qué pasa. No, tampoco así nada. Entonces. No. Explícame, porque no entiendo. Ahí vamos. Ahí vas. O sea, tú quieres seguir tu camino. Ese es tu propósito. Claro. Pero. Tú tienes un plan B. Por si acaso no te dejaran entrar. O te deportan. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que no te dejen entrar y te regresan. Y se cruzas por el río Bravo. De manera ilegal. Y tú crees que entregándote las autoridades te van a dejar entrar. Es probable que te deporten. ¿Tú tienes un plan B por si eso pasa? Si me deportan. Pues si me deportan, usted sabe que tengo mi país. No puedo regresar a mi país. A Honduras. A mi familia, claro. ¿Qué harías allá en Honduras? Pues, gustaba que el ser humano se reinventa. ¿Y tú qué hacías en Honduras? ¿A qué te dedicabas? Pues, yo puedo, como diría, profesión o oficio es cortar pelos de hombre, barbero. Y, pues, yo trabajaba en maquilero, en maquilero, en maquilero, para hacer ropa. Amigo, ¿por qué la decisión de venirte a estas alturas de tu vida para acá? Pues, para la intención de superarme, como entiendes, y ayudarle a mi familia. ¿Para ti qué es superarte? ¿Cuál es la definición de éxito? Económicamente. O sea, en el país, de repente, no es que uno vive la vida, digamos, que de remate o mal, mal, mal. Pero lo que uno gana es lo que se gasta. O sea, tú quieres generar dinero, pero generar dinero donde quieras lo puedes hacer, si trabajas. Sí, pero está la oportunidad para llegar allá. ¿Para dónde? ¿A Estados Unidos? Claro. ¿Tú crees que ahorita se te va a facilitar la oportunidad para entrar a los Estados Unidos? Sí, ¿por qué no? Siempre hay esperanza, además. Entonces, tú nada más estás confiando en la esperanza. Claro. Sí o no. O sea, tú no tienes esperanzas de algo, de algo. ¿Tú cómo crees que va a cambiar tu vida si entras a Estados Unidos? ¿Cómo sí? O sea, ¿qué crees que va a pasar cuando tú llegues a Estados Unidos? ¿Cómo crees que vas a superarte? O sea, ¿cómo crees que va a ser tu país? El país, perdón. Pues uno se conoce uno mismo, ¿me entiende? Usted sabe, como usted me dijo, en cualquier lado del mundo no se puede superar. Y yo, yo, yo personalmente yo me conozco. Y yo sé que si lo logro llegar con la ayuda de Dios, pues yo sé que me voy a superar. ¿Cómo lo hiciste para llegar hasta aquí? Pues, personas que de repente le ayudan a uno y todo eso. Gracias a la compasión de la gente. Claro. De la gente buena que te dio dinero. Pediste dinero en el camino para llegar hasta aquí. No, a la gente no. Yo tengo eso de que, como que estar en uno, digamos, estoy en una casa que no es mía. Ajá. Yo no voy a molestar a, a incomodar, por decirlo así. Te pones a trabajar. Eres útil. Tratas de ser útil. No, yo no voy a, digamos, usted es mexicano. Yo no le voy a decir a usted, déme, déme, déme. Yo creo que he buscado trabajo. Claro. Pero yo ayudo al mexicano de repente en trabajo, pues sí. Claro. Sí, sí me he venido. ¿Cómo cuánto crees que te has gastado en llegar hasta aquí? Pues la verdad que no he sacado cuenta, la verdad. No, no has sacado cuenta. No tienes ni idea de cuánto. Voy a dar un número si lo voy a mentir. Claro, te entiendo. O sea, has venido sacando dinerito aquí y allá, y allá, y no has venido contando. Claro. Supongo. ¿Vienes solo, viajando solo? Sí, solo. ¿Tienes familia en Estados Unidos? ¿Alguien quien te espere, quien te vaya a ayudar, quien te vaya a brindar un techo? Pues sí. Si yo salí del país, guía del país, porque de repente no, no es que venía como, de repente uno siempre sale, pues alguien la espera, pues. ¿A ti, en tu caso, quién te espera? ¿Y en dónde? ¿En dónde? Familiares, familiares, conocidos. ¿En dónde? En Houston. En Houston, Texas. ¿Cómo crees que va a ser Houston? ¿Cómo te lo imaginas, según te cuentan? Pues, mira, la verdad, la persona que van a recibir me dijeron a las cosas como son. No, no, no me dijeron a, como me pintaron el mundo color de rosa, por decirlo así. Me dijeron a las cosas como son. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que te dijeron? Yo creo que, si uno sale, es que es a trabajar, a superarse, a trabajar. Y si es, para trabajar, la intención es superarse y no dedicarse a vicio o cosas así. Claro. Fracasa, así como le dice a Jepoca, si yo le digo que yo sé que me puedo superar aquí, donde sea, pero de repente uno en Estados Unidos tiene como que la oportunidad más, más accesible como para superarse. ¿Tú alguna vez has visto en un mapa cómo es Houston, en televisión, en noticias, te has informado los salarios, cuánto pagan, te has informado cuánto tienes que pagar de luz, de agua, de gas, de teléfono, de transporte? Yo le digo a usted que la persona que me ha dicho todo es porque todo eso. Te pregunto porque hay mucha gente que no, o sea, si tú le preguntas a cuál, a él, por ejemplo, yo estoy seguro que no sabe. ¿Tú sabes? No, no sé. ¿Eh? ¿Y a dónde quieres llegar tú? Yo, yo a otro destino, la verdad. Ah, ¿cuál otro destino? Mentiras, que no sé, Estados Unidos. Qué mentiroso eres tú. Bueno, mi amigo, ya para despedirnos. Oye, agradezco mucho tu tiempo y tus palabras. Se lo vuelvo a decir, yo desde que salí yo se lo digo, la persona me dijeron cómo son las cosas, tampoco yo sé que no voy de turista. Eso, qué bueno, qué bueno que lo tengas claro, mi amigo. Y es, es un, es este, pues un destino donde tienes que llegar a trabajar, a echarle muchas ganas, ¿verdad? Sí se puede salir adelante, sí se puede superar uno, pero a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y verdaderamente, es, exacto, sacrificio. Entonces, es muy importante que la gente antes de entrar a Estados Unidos se informe todo esto que te estoy preguntando, que la mayoría de los que están aquí no saben, no sabe cuánto se tiene que pagar de agua, no sabe cuánto se tiene que pagar de luz, no sabe cuánto se tiene que pagar de renta, y las rentas son muy caras. Entonces, mucha, mucha gente como la mayor, sí sabes lo que está pasando en Nueva York ahorita con algunos migrantes, lo que pasó que, este, uno, un muchachito de 15 años, venezolano, fíjate, balaseó a un policía en Estados Unidos, y luego la bala alcanzó a una turista brasileña en Estados Unidos, fíjate. Te decía que la maldad no solamente, la maldad existe en cualquier parte del mundo. Es correcto, mi amigo. Lamentablemente, pues, viene mucha gente buena y mala. En este, en este mundo habemos de todo, mi amigo. Oye, yo agradezco mucho el favor de, de tu tiempo. Sí, la verdad, mire, le comento que de repente me incomodó alguna pregunta, una interrogante, como que no, pues. Pero seguiste contestando. Ya está. Una disculpa, la intención es nada más platicar y sostener una conversación interesante. Solo que le vuelvo a repetir que yo, si salía de mi país, ¿por qué me informé bien? Ya sabes a lo que vas. Eso es bueno. Eso es bueno porque ya vas preparado. Que Dios me dé licencia. Lo importante es que tengas un plan, un plan siempre. Si no funciona algo, pues, seguir con otra cosa, ¿verdad? Y ir, este, pues, con conocimiento de causa. Ya está, mi amigo, gracias. Nuevamente, ¿tu nombre? Juan José Varela. ¿De qué parte de Honduras? Honduras, Honduras. Oye, ¿a quién le quieres mandar saludos? ¿A la familia o a alguien? A mi familia, que siempre estoy bien. Y a mis amigos de Villanueva Cortés. ¿Qué le dirías a tu mamá si te está viendo? A mi mamá, que siempre estoy bien. Y yo siempre, para ella, siempre voy a estar bien. Eso, muy bien. Gracias, mi amigo. Vamos a continuar trabajando aquí. Impresionantemente. Hay migrantes el día de hoy. Oiga, toda la semana no había nada de migrantes. Está completamente vacío. Yo supongo que los que están ahorita, pues, son muy pocos los que acaban de llegar. La mayoría ya son caras conocidas y gente que se va a trabajar entre semana. Y en fin de semana, pues, como no hay trabajo, se vienen a ver que pueden sacar o generar de ingresos. Aquí en Lagoreti, a las afueras de Lagoreti, precisamente nos encontramos. Mire usted, hay mucha gente que, pues, se viene a regalar, a repartir cosas. Mire, nada más llega alguien y se grita, fila. Pero aquí, pues, vienen a entregarlos a la albergue directamente. Aquí vienen directamente. Todos se pelean aquí por la ropa. Miren, allá se llevaron. Yo pensé que venían a entregarlo directamente al albergue y se lo llevaron. Se llevaron el bulto. Hubo un gandaya que se llevó el bulto de ropa. Mire, vamos a platicar con el amigo que se encuentra aquí. Sí, siempre platicamos con el amigo que lo pescaron casi llegando a San Antonio. ¿De acuerdo? ¿Qué hace o qué? Nada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la chamba aquí? Trabagando, ahorita ando trabajando en la obra. Ah, sí. A huevo. Oye, y aquí vienen mucha gente a buscar empleados, ¿verdad? Para trabajar. Sí, vienen mucha gente aquí a buscar jale. Bueno, a buscar empleados. Pero cuando es jale pesado, pues, no quieren jalar, están los vatos ni tal perro. ¿Verdad que sí? Cuando hay trabajo, a veces no quieren trabajar, la mayoría. No, y van para el pinche norte. Ya andan en el norte, tal vez los gringos no andan con babados y allá no quieren también pinche rosa, huevona, ya los ven, huevonando, ¿no? Papá. Los corren, inmediatamente. Sí, los corren rápido. No, que hay uno, nada. Sí. Aquí llegan dos teléfonos, en Gales, no quieren, ¿qué? ¿Por qué también saben que es el pico? Nah. Es lo que estoy viendo, oiga. El dinero se gana, no, 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 también hay que estirar una mala pinche. Como la mayoría que está aquí, nomás se estiran la mano y quieren todo grapa. Sí, echadito, sí, echadito. Dice un vato, ya ven el más flaco. Pues andaba con el pico, güey, escarfando. Sí, sí lo veo más flaco, ¿eh? No, no, no. Se rajan. Le saca, le saca. Te tienen miedo al trabajo. No, no, alcalde, no, cualquier güey le atora. Así es, caballero. Tiene usted razón. Oiga, han venido muy pocos migrantes últimamente, ¿verdad? Ahorita los que están regresando de allá, de la frontera. A la mayor parte, ¿verdad? No les dejan ni llegar. Ahora que anduve yo allí, que nos agarraron ahí con los pinches gringos, la neta, el 90% de raza la regresan. Casi le dan más, pero le dan a los que tienen familia, todo ese pedazo. Claro, las mujeres. Tienen el morrillo. Y pero aún ya las familias, ya parece que por parte de Estados Unidos los están deportando a sus países de origen. Pues es que... Ya los familiares también. No, pues a veces también, si no tienen allá dónde llegar, también no los llevan, no les dan la pinche de la silva. Si no tienen dónde llegar, también los aviendan. Los regresan, sí. Aunque tengan familia, todo. Pero del 90%, del 100%, nomás 90% los aviendan a atrás y el 10% entra para allá. Ajá. Y de ese 10%, los que logran entrar los procesan. Y ese 10%, un 2% dejan realmente entrar a Estados Unidos. Y bien checados, bien checados en domicilio y nada, que anden con mamados. Hay muchos operativos, ¿verdad? En el camino. No, pregúntenle estos vatos. Ahí se han ido. Yo, yo, la vez que me fui, se fueron unos, no, pobres mujeres, las agarran y van para atrás. A una señora la agarraron y se fue el señor con morritos y todo. Y ella la agarraron y los otros se fueron, ¿no? Ahí venía llorando la pobre mujer. ¿Usted cree que ya el gobierno mexicano logró frenar el flujo migratorio? No, pues el gobierno mexicano, neta, al Chile, los mexicanos son más a toda madre. Que la neta a veces les dan la viada y todo, que son más a toda madre. Seremos así, que broncudos o bravos las chicas. Pero tenemos corazón ya, madre, los mexicanos. Porque los gringos tienen corazón todo, mi perro. Oiga, pero por ejemplo, las autoridades que les van quitando dinero también son mexicanas. Y no tienen corazón para asaltarlos. El detalle es que a veces es el hecho, y a veces no los agarran por aventarlos para atrás. Los agarran porque a veces muchos vatos traen su dinerito, hasta dolaritos que van a gustar de aquel lado. Y por la neta, así se los quitan. Les pasan revisión y en la pinche revisión les quitan su dinero a los pobres y está cabrón. Sí. El abuso de la autoridad, me abusaron de la pinche ley. Así es, así pasa. Pobrecillos, a veces la neta los dejan sin tragar y traen morritos. Ellos no siguen sin morritos, no. Ellos como quieran ya los cingaron. Claro. ¿Verdad? Sí, está cabrón. Ya está, gracias. Mucha suerte. Suerte, igual. Está descansando hoy sabadito. A huevo. ¿Saludos para quién? Pues para la familia y saludos por todos. Sí, guanos, mijo. Eso, ya está. Gracias. Vamos a continuar platicando aquí con la raza.